Y esto me dice así, caballero, cuando usted quiera. Arianita. Y vamos a hacer algo diferente, chicos. Sí. Un maleguito para todas las mujeres. Comitucha y le daban salsa. ¿Eso? Felicia para todos los papitos. ¿Qué hace que me prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato haciendo el teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Quién quiere abrazarme? ¿Quién quiere acariciarte? Dime qué hace si eres tu marido y una amiga confiable. ¡No voy, soy chica! Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus grandes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a rodártelo. Ay, mira, yo no voy a enamorar, rey, no debes ocuparte. ¡Besón! ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Quién quiere abrazarme y el pelo acariciarme? Dime qué hace si eres tu marido y a tu amiga confiable. Dime qué hace si eres tu marido y una amiga confiable. ¡Oh! La cintura, la cintura, la cadera, la cadera, goba noche, goba noche. ¡Ah, eh! Yo no soy una loba, no. Yo no voy a cobermelo Yo no voy a decir a sus cartas Y amaneceros Fueré eso Yo no soy un alobano No voy a cobertelo Ay mira yo no voy a devorar Reino de mi estrazo parte ¡Y seguimos! A ti te estoy vigilando Me siento por acá Y vengo, y vengo y me sospechando Ay de que usted me está engañando Con la muchacha morena Ay de la esquina, ay de la esquina La final me lo ha dicho Tus ojos y vos han sido los que yo he tirado al agua Y el ángel te está descubriendo Y el ángel te está descubriendo Y el ángel te está descubriendo Ay Tapillo, pio, pio Tapillo, pio, pio Tapillo, pio, pio Tapillo, pio, pio Pio, pio Tapillo, pio, pio Tapillo, pio, pio Tapillo, pio, pio También salió en el maricón Cuando yo te vi En el ascensor En el salio En el maricón Cuando yo te vi, en el ascensor, y dentro del carro, me diste un P.A.B. Y esta bolsa linda detrás, y te pude ver. Y otra vez. ¡Cuba! No puede. Hoy en negrito nos contó lo que sucede, en negro no puede, en negro no puede. Y esta pensando en dejar a las mujeres, el negro no puede, no puede dormir. Sus manes no tienen pílico, vitamina, el negro no puede vivir, no es que viviría. Y entregué la situación, ¿dónde le pasa? Todo el mundo duerme, no quiere despertar. Dame un negro una pelita, para que se tranquilice, y así pueda dormir. Dale al negro una pelita, para que se tranquilice, y así pueda dormir. ¡Eso! ¡Eso! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, y así se va a mi paso. ¡Ajá! 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 Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Ajá! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Ajá! 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 ¡Tranquilo! ¡Ya tú sabes! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!